Figura destacada del día y feliz cumpleaños. Muchas gracias, Maru. Me trajo el regalo. Le traje el regalo. Acá le quería entregar la carpeta del noticiero. Muy amable, muy amable. Para que pueda desarrollar la figura del día, que es Florencia Fernández y que está relacionada con nuestro deporte. Porque tiene una particularidad que hace muchas cosas bien, pero sobre todo dos deportes en simultáneo y es figura en los dos. Juega al básquetbol y juega al fútbol. Recordemos que, a ver, múltiple campeona con Brown, aquí jugando al básquetbol de la Bech, pero que también se destacó jugando al fútbol en la Liga Valle del Chubut y esto le llevó a que aparezca la gran posibilidad de jugar en el fútbol de Capital Federal. Con los colores de River. Jugó en Platense también. Estuvo un tiempo en búsqueda de sus sueños como futbolista. Tuvo justamente la posibilidad de jugar en uno de los grandes de la República Argentina. Allí la vemos con la camiseta de River, incluso con un par de clásicos sobre sus espaldas. Una chica que juega de delantera, lo hace muy bien. Y decíamos, en el básquetbol también se destaca. Y se destacó durante gran parte de su carrera como jugadora en Guillermo Brown de Puerto Madryn. Y ha decidido pegar la vuelta. Deja Buenos Aires, no sé si va a dejar el fútbol, pero sí deja el fútbol profesional para volver al Club de Sus Amores y hacer parte del staff técnico de entrenadores del primer equipo de básquetbol. Así que bueno, la buena noticia para Brown es la vuelta de Flor Fernández. Se habla de que va a volver la primera división de Brown con ella como bandera. Así que quizás vamos a poder disfrutarla, no solo como entrenadora, como preparadora física, sino también como jugadora. De básquet y de fútbol, ¿por qué no? Porque hace las dos cosas y en las dos es verdaderamente buena. Una genia. Ahí está Florencia Fernández, entonces nuestra figura en esta edición. Sabes que mucho no podemos hacer un deporte bien, ¿no? Ah, dice por usted. Sí. Y la edad, los años no vienen solos. Pausa. Pausa.